No podés parar de hablar de él. Yo no puedo parar de hablar de él. Yo no puedo parar de hablar de él. ¿Por qué no te callás la boca? Quiero saber. Ni siquiera me contás algo interesante. ¿Qué? ¿No te conté algo interesante? Lo de Almodóvar... Bueno, 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 bueno. Parece que se conocían. Entonces esto va a ser mucho más fácil. Y vos, Rubia, decime, ¿sos Cana también? No, Cana es ella. Yo soy abogada, soy Ana Pandolfi. Y lo que quiero es hablar porque un cliente mío está averiguando sobre las pastillas para adelgazar que vos vendés. ¿Te podés callar? No, 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 pará, pará, pará. Déjala, mira. ¿Qué más sabés? Que sos una basura. Y que te voy a agarrar por donde eres a porquería. ¡Che! 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 ¡Pará! Qué feo, ¿eh? Qué boquita. Una chica tan linda no puede decir esas palabrotas. Volveme a tocar. ¿Y qué? ¿Qué me vas a hacer? ¡Che! 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 ¡Loco! ¡Loco! ¡Ey! ¡Mírame! ¡Vení! ¡Vení! ¿Qué querés? ¿Qué queremos? ¿Qué querés? Pero son vivas ustedes dos. ¿No saben que las voy a reventar por boludas? ¿Boludas? Sí. Acá el único boludo sos vos. Ah, sí. Sí. ¿Por qué? Vos sabés que yo soy cana, ¿no? Bueno, yo no laburo sola. No me corto sola. Si salís a la calle te vas a dar cuenta que hay 50 canas armadas hasta el culo. Ah, sí. Bueno, se ve que te quieren mucho, entonces. Vos me ibas a tener que apurar, entonces. Porque no voy a negociar con 50 canas armadas. Debes estar estúpido. Foresi tiene razón. Voy a tener que apurarme. Porque ustedes dos son un peligro. Vamos, pónganse la pila que no nos jodas, mierda. Es la compañía de laburo. Tráeme la viva, que es lo único que te... Tranquilo, soy el más interesado. Vamos, moviéndose, vamos. Vamos, yo llamo... No estamos, jefe. Vamos, 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 vamos. Allá va a estar el 22, así que entre todos van a poder manejar bien. Es lo que más me preocupa, que esté el 22 ahí. Tranquilo, es un buen policía. Y además es de la brigada. Es un buen policía, eso es una opinión muy subjetiva, ¿sabés? Ahora que es parte de la brigada, es una realidad por desgracia. ¿Qué querés? Que discuta con vos mientras Nora se está jodiendo. ¡No! ¡Moviéndose, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué hay, asalto? No traje las papas fritas. ¿Dónde estás, Falcone? Federico está en un quilombo bárbaro con el tema este de las pastillas. ¿Vos nos metiste en este tema? Vení. ¿Qué pasó? Vamos, dale, dale, dale. ¿No me pareció interesante? Vos misma sacaste el tema. Pero si querés me decís si es verdad, vos mentiras. Obrigado de investigaciones. Papá, soy yo, necesito refuerzos. Esto está por volar, venite rápido. Los muchachos ya salieron para allá. Pero no puedo esperar más, ¿cuánto van a tardar? Federico, escúchame una cosa y esperá y no te mandes solo que los muchachos ya llegan. Sí, pero que se apuren, por Dios, papá, esto está por volar. ¿Cómo volar? Sí, están poniendo nafta por todo este lugar, están las chicas adentro. ¿De qué chicas hablás? No, yo me entiendo, venite ya, te lo pido, por favor, no puedo gritar. Federico, en serio te lo digo, no te mandes solo. Haceme caso esta vez, por favor. Vos me conocés mucho tiempo, no voy a aguantar. Venganse ya. Fede, te necesito, Fede. Hola, Vicky. ¿Qué decís? El otro día estuviste en el bar y ni hablamos ni hija. Sí, te vi, no, porque estaba full con mi viejo yo, pero está re lindo el bar. Ay, ¿viste qué bueno? No, cuando está tu viejo no se puede hablar, es tremendo, ¿viste? ¿Cómo andás? Bien, 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 bien. ¿Y la abuela está? No, solo hace unas compras. No te puedo creer. Sí. ¿Sabés que es soci a mí en el bar? Sí, sabía. ¿Viste? Bueno, le traje una tortita, decíle que yo pasé por acá, que le hice una tortita para darle las gracias y qué sé yo, ¿eh? ¿Vos todo bien, Che? Sí. ¿En serio? Sí, todo bien. A ver, mírame. Yo, qué manera de mentir, ¿eh? Eso es igual que tu hermano, mentir re mal. ¿Qué te pasa? No. ¿Qué pasó, Che? Contame. Hace mucho que no nos vemos. Ah, la verdad es que está todo mal. Y sí, está todo mal. ¿A quién no le va mal en este momento del país? A todo el mundo le va mal. Pero debe haber alguna razón por la que esté todo mal. ¿Eh? No, nada. ¿Viste cuando te cruzas con la persona que pensás que es la persona y después no funciona y no da? Pasa. Sí. ¿Viste que a veces uno se engancha con una persona que no es? Sí. ¿A vos te pasa eso? ¿Puede ser el chico de la brigada? ¿Vale? Que lo vio el otro día, ¿verdad? Me lo imaginé. Es divino ese pibe. Es hermoso. Sí, es divino. Es un muñeco ese chico. Yo digo, ¿vos no tenías un novio afuera? Sí. ¿En España? No, en Francia. ¿Tenés uno en Francia y otro en España? No, Lucy, uno en Francia. Ah, uno en... Bueno, pero anda a averiguar qué te pasa con ese chico. No. Porque vos ya estás cambiando, o sea... No, es que yo ya sé que no, que no es. ¿Que no es amor? No es. ¿Es amor el de acá? Creo que sí. Y además no tengo ganas de volver a Francia. No quiero estar allá. Y tampoco quiero... No quiero estar acá tampoco, no. La verdad que no. No. No sé dónde mierda quiero estar. Y estás enamorada de una manera importante. Sí. ¿Viste qué cagada que es de la moda? Es una cagada. Es una cagada. ¿Por qué no me soltás? ¿Por qué no me soltás? Dale, peleamos. Peleamos entre los dos, dale. No, 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 no peleemos. Quedate tranquila. No le digas así porque le ponés más nervioso. Perdón, perdón. ¿Vos querés que yo me quede callada y tranquila? No se están por quemar viva. ¿No te das cuenta? No, lo que hay que hacer es que medir. Hablemos, hagamos una negociación, hablemos, mediemos y veamos una solución justa y beneficiosa para cada uno. ¿Para qué nos vas a quemar? Vení, si estamos nosotras dos, somos dos lindas chicas. Pero si nos podés besar, podés hacer lo que quieras. ¡Callate! ¡Dejame! ¡Callate un poco! ¡Nos vas a quemar! ¡No te das cuenta! ¡Vení! ¡Dótera! ¡Abremos! No sabía que teníamos más invitados.